Esta vez el boca en boca nos alcanzó hasta quienes no frecuentamos a Rosa Montero, periodista y novelista española tan leída y querida dentro y fuera de su país. Y es que pocas veces he visto un consenso tan colectivo, tan simultáneo y positivo en torno a un libro como el que he percibido alrededor de El Peligro de Estar Cuerda, pero la ocasión vaya que lo amerita, pues sobre todo para quienes nos gusta tanto leer y escribir, el ensayo de la autora resulta adictivo y revelador. Una mirada triste pero fascinante sobre el precio de la genialidad y la innegable relación entre arte, creación y locura. Quédense conmigo para conocer las tres principales razones que me hicieron disfrutar tanto de esta lectura. Bienvenidos. La imagen, la idea del escritor atormentado por sus demonios, recorre la historia de la literatura. Autores que se suicidan en las horas más bajas de su depresión o que han arrebatado a sus musas páginas inmortales en el paroxismo del delirio y la locura, han contribuido a alimentar esta noción e incluso a revestirla de un trágico romanticismo. También a convertirla en lugar común. En el peligro de estar Cuerda, Rosa Montero se propone hallar la relación que existe entre la creatividad y cierta extravagancia, o como ella misma lo pone, de si ser artista puede hacernos más proclives al desequilibrio mental. Lo cual vendría a demostrar que esa imagen del artista atormentado que habita en nuestro imaginario no es accidental, sino un constructo real basado en el resultado de ciertos factores comprobables e identificables que predisponen a las mentes creativas a dichos tormentos y desequilibrios. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, pues es justo de eso y otras muchas cosas de lo que viene a hablarnos este libro. Para abordar el tema, Rosa Montero entrelaza aspectos de su propia biografía como escritora con estadísticas sobre enfermedades mentales, así como resultados de estudios relacionados al tema, además de ejemplos y referencias de la vida y obra de los grandes novelistas cuyas vidas fueron trances llenos de una oscuridad que solo conseguían conjurar por medio de la escritura, aunque no siempre de forma definitiva. Hemingway, Virginia Woolf, Sandor Maray o Silvia Plath fueron devorados por su propia oscuridad. El resultado de todo esto, como decía antes, es un brillante estudio sobre la personalidad artística que he disfrutado por tres principales razones. La primera de ellas porque he conectado con el libro desde dos niveles distintos. Por un lado, desde el interés que despierta la exposición sobre temas como la salud mental y los estigmas sociales que aún pesan sobre ella. Además de toda la investigación que sustenta la existencia de los factores desencadenantes de este tipo de personalidad. Y por el otro, desde mi experiencia como escritor. La cual me hizo sentir profundamente identificado con muchas de las situaciones, coincidencias, incertidumbres e inseguridades que, según Montero, uno como escritor, con independencia de su calidad o popularidad, atraviesa a lo largo del proceso creativo. En este sentido, el libro me ha hecho sentir cobijado y más equipado para seguir desafiando la hoja en blanco y sus fantasmas. Después de todo, según Picasso, la obra es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Si les gusta escribir, estoy seguro que este libro también tendrá algo para ustedes. El segundo punto que quiero destacar es el tono del libro. Leerlo me ha hecho sentir como si hubiera llegado a la casa de una vieja amiga a tomar un café y, de pronto, la conversación hubiera derivado en el contenido de estas páginas. La narración en primera persona, su manera de interpelar a un lector hipotético, crea cierta intimidad de la que es difícil querer salir. A esto también contribuye que la autora nos confía un inquietante episodio de su vida personal que sirve como una especie de trama con todo intriga, giros y un final redondo. Dicho de otro modo, esta es la novela dentro del ensayo, aunque por alguna razón sospecho que no es enteramente cierta. Ya saben, esa manía de los escritores de torcer la realidad para convertirla en sus aderezadas ficciones. El tercer punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con algo inherente y necesario al libro. Me refiero a la cantidad de alusiones y referencias a otros libros de autores, algo que los lectores siempre agradecemos. Por si fuera poco, a manera de corolario, la autora nos regala una lista completa de todas las fuentes y referencias que usó para escribir el libro, entre las cuales hallé curiosas coincidencias porque me topé con una novela rusa que incluí en el listado de mis mejores libros del año pasado. Además, el discurso vacío de Mario Lebrero, que un suscriptor al canal me acababa de recomendar. También, cómo piensan los escritores de Richard Cohen, el cual estuve a punto de comprar hace un par de semanas atrás y lo dejé por falta de referencias. Además, la información de Martina Miss, que compré hace tiempo en una librería de viejo que aún me espera en el librero. Me llamó poderosamente la atención, además, lo que dice sobre el libro Los desposeídos, de Úrsula Callaguin, que ella sitúa a la par de la montaña mágica Guerra y Paz. Habrá que asomarse. Pero sin duda alguna, la principal referencia, y diría que uno de los pilares que sostienen toda la disertación, es la vida y obra de Silvia Plath, autora norteamericana que se quitó la vida con apenas 31 años. Montero habla profusamente de ella y su novela La campana de cristal, en la que, bajo el velo de la ficción, la novelista relata los horrores de la depresión. El peligro de estar cuerda es también una reflexión sobre el estigma que pesa sobre las enfermedades mentales, además de un mensaje de empatía para todas aquellas mentes atormentadas que han pensado alguna vez poner fin a sus vidas. Para ellas hay un llamado a seguir aquí, a seguir resistiendo. Por encima de todo, el ensayo, pues me ha parecido un reconocimiento al poder salvador de la escritura. Sirvan como ejemplo los nombres que desfilan por estas páginas. Hombres y mujeres que encontraron en ella, en la escritura, su único asidero y una manera de conectar con lo mejor de sí, con esa genialidad. Se queda uno pensando qué habría sido de todos ellos sin el amparo de la poesía, o como si te libro por ahí, sin esos delirios controlados que son las novelas, para intentar apuntalar una realidad demasiado precaria. La pregunta que queda es si abrazar la locura es una condición indispensable para fundirse con la genialidad. No parece ser una regla, pero la relación es innegable. En todo caso, a esta luz, el verdadero peligro de estar cuerda, cuerdo, parece ser el de convertirse en alguien demasiado ordinario, y con ello, perder toda chispa e impulso creativo y la posibilidad de ser genial. ¿Quién querría renunciar a eso a cambio de la cordura? O dicho de otro modo, ¿quién estaría dispuesto a pagar el precio de la locura a cambio de la genialidad y la inmortalidad? Díganme qué piensan del tema y de este libro que sé que muchos de ustedes han leído. Estaré como siempre encantado de leerlos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.